Bueno, yo estoy como... yo estoy chocho, ¿no? Yo estoy... la verdad que estoy en mi mundo, en mi salsa, estoy hablando de multiversos y... 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 aguante Marvel y putos de geno, mejor eso no se dice, eso no se puede decir porque están todos juntos, pero la verdad que vamos a presentarlos primero de forma como... formal, valga la redundancia, que es lo que corresponde. Estamos con el Club de Héroes, que es una ONG no registrada, con la misión de proteger, contener y acompañar a los niños que están combatiendo contra una enfermedad que ponga en riesgo su vida o se encuentre en situación de vulnerabilidad. Lo leo textual y tal así, porque es un poco el preámbulo del Club de los Héroes, del Club Héroes, ¿no? Quien nos acompaña en el día de hoy es Capitán América y Spiderman están con nosotros en nuestros estudios, bienvenidos aquí a Club Z, que es otro club, otro... un club distinto, y a la RZ. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Ahí va, eso, eso, eso quería escuchar, los aplausos. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido, estoy muy contento de ver, primero, la buena acción, ¿no? Que se nota, aparte de la predisposición que ustedes tienen desde que llegaron a los estudios de la RZ, se nota que es porque la tienen incorporada en su práctica diaria, ¿no? Me imagino que debe ser algo más difícil estar con chicos, primero enterarse de la situación de cada chico que los llama. Ustedes, cuando los llaman de un hospital, de donde sea, van a casas también, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente. Si están con chicos en situación, alguna situación de vulnerabilidad, y si los chicos necesitan de que haya más de un Spider-Man, o un Capitán, o un Batman, ahí es a donde acomodan la misión. Claro, nosotros, cuando estamos por ir, generalmente, si nos piden algún superhéroe, bueno, si está en el equipo, él trata de estar presente, ¿no? Claro, lógico. Siempre intentamos eso. Si no, se inventa. Y si no, no, o buscamos a alguien que por ahí lo represente y lo invitamos a ayudarnos, y bueno, y si no, somos los que estamos, pero sí, tratamos de cumplir con las expectativas de los chicos. Igual en el club están los más representativos, que son generalmente como Spider-Man, el Capitán América, Batman, Wonder Woman, o las princesas, son los que más piden los chicos, ¿no? Princesas para las nenas son fundamentales, ¿no? Exactamente, tenemos a Rapunzel, a Jasmine. Claro, fundamental. Y esas también la meten en el club de héroes, digamos. Exactamente. En las visitas a los hospitales, hoy que, por ejemplo, no se puede acceder con muchas personas, hoy trabajamos en equipos de A3, cuando vamos a una visita a un hospital, tratamos de que haya dos superhéroes y una princesa para también, a las chicas le llaman mucho la atención. Obviamente que si el chico o la nena pide algún superhéroe en particular, se puede repetir. Es decir, recién hablamos, por ejemplo, de dos Spider-Mans, ¿no? Claro, siempre tratamos de que cuando vamos a una visita, cada superhéroe sea único, hay excepciones como hoy con el multiverso, los Spider-Mans están muy vistos, o sea, no pasa nada de haber dos Spider-Mans diferentes juntos, pero bueno, tratamos de cuidar ese lado de la ilusión, que no haya dos Wonder-Mans, dos princesas iguales. ¿Les rompes? ¿Cuánto hace que la ONG está en práctica? Más allá de que no sea una ONG registrada. ¿Cuánto hace que ustedes implementan todo esto? Lo miro después, no porque está más callado, pero hable quien quiera, ¿eh? ¿Cuánto hace que ustedes están en estado de la ONG? Yo soy el director de la ONG, el fundador. El Club de Héroes hoy tiene tres años cumpliendo esta misión, y hemos hecho una infinidad de cosas. Y trabajamos desde diferentes ángulos, porque nos gusta hacer, nos gustan los superhéroes, todo este mundo de ficción, y nos gusta lo que hacemos. Entonces trabajamos también desde el lado audiovisual, hacemos cortos. Ah, mirá, mirá, también, claro. Nos gustan mucho las fotos. No es una improvisación, digamos. No, no, nos gusta hacerlo y hacerlo bien. Sí, inclusive las fotos recién lo hacían bien, posaban como con las poses de los superhéroes. No como vos. No, yo ya lo puedo. Yo creo que me pasaron a los superhéroes. Y eso que todavía no me lucí con las poses. Eso que todavía no me lucí con las poses. Claro. El agachado, ¿no? El parado en una mano, quizás, ¿no? Colgado de cabeza. Colgado de cabeza. ¿Lo hiciste? Sí, en los trenes, en los subtes. ¿Vos sabés lo que es que un chabón entre al subte y ve a un Spiderman colgado de cabeza? No, es una locura. Pero ellos lo hacés por diversión propia. Claro, más que nada, por ejemplo, cuando me llaman para alguna misión o para venir acá, para ir a hospital o lo que sea, yo ya voy con el traje puesto porque sé que en el camino va a haber chicos que te quieren saludar, que hacer fotos. O sea, vos viniste desde los rincones de donde tenés la telaraña. En Zona Sur. Claro, en Zona Sur. En el Nueva York de Zona Sur. Claro, claro, claro. En Nueva York, claro, porque tiene Peter Parker y vive en un lugar, claro. Claro, claro, claro. Y te viniste de vestido de Hombre Araña. Claro. ¿Y cuántas fotos te sacan en promedio del viaje? O videos o... ¿Pedidas? Pedidas, pedidas. Por lo general, tres, cuatro, después, la mayoría no se anima a hablarte. Pero te filman o te sacan fotos. Yo, por ejemplo, con la máscara, mi máscara está mirando para allá, pero yo por dentro veo a todos lados. Claro, claro. Entonces ves que ves un flash por acá, viste, ve a uno que está ahí filmando. Claro, lo que pasa es que mucha gente está acostumbrada a que las personas que están disfrazadas en la calle cobran por las fotos. Claro. Que no es lo que hacemos nosotros. Entonces te sacan de canudo para... Sí, o también yo lo tomaría más como una cuestión de vergüenza. Pero es verdad lo que decís. Lo de cobrar por las fotos es verdad. Eso es verdad. Eso no hacemos nosotros. Eso nosotros no... Cada uno de ustedes eligió su personaje, o sea, eligió ser este superior. Es difícil hablar porque tampoco quiero que los chicos que estén escuchando del otro lado, igual hay pocos porque tal vez están en la escuela, pero digamos, no quiero sacarle la ilusión tampoco, ¿no? Cada uno de los personajes de los cuales ustedes están protagonizando. ¿Son elegidos porque ustedes son fanáticos de esos personajes? Sí, cada chico... Mirá, van, vení que nos queda este, este... No, no, no. Cada chico elige en función de lo que saca su mayor potencial, ¿no? Con qué personaje se siente más cómodo y puede interactuar con los niños. Él como Spider-Man es genial y se siente... O sea, él es Spider-Man. O sea, y es el personaje que transpira, digamos. Claro, claro, claro. Y bueno, y con eso se siente genial, entonces... Es más, cuando vienen chicos nuevos que por ahí no tienen trajes, lo que te pregunten, ¿y yo quién puedo hacer? Y algo que a vos te haga sentir cómodo, que vos te sientas identificado y que de vos saques lo mejor para poder compartir con los chicos. Y puede ser de cualquier... Cualquier mundo del superhéroe. Es decir, no estamos hablando de Marvel, de DG, de... No, puede ser de Star Wars. De Star Wars. Lo que sea, está bienvenido. Cualquier cosa de ficción que a los chicos les impide... Claro, claro, claro. Meteor o... Claro, sí, sí, sí. Cualquier cosa que a los chicos los lleve a ese mundo mágico es bienvenido siempre. ¿Cuántos años tienen? ¿Se puede decir la edad del Capitán América de Spider-Man? Por supuesto. El Capitán América... No, el Capitán América tiene 45, pero igual estuvo congelado en el día. Claro, claro. Está contando de que... Se mantiene bien, claro. Está con la edad... Desde que renaciste, claro. ¿Y Spider-Man? Yo tengo 23. 23. Bueno, para mí, no por la edad de... Él se puede parar de cabrón. Claro, claro. Tenés que estar así o así recto, ¿no? ¿Pero es por el traje o...? Ah, no, es porque... ¿Sos Sancho también son...? Por supuesto, estamos todos entrenados. Todos entrenados, ¿no? Y cómo empieza todo... Cómo se origina toda esta locura, diría yo, pero es una locura hermosa. Sí. Que esto también, de ir a los hospitales, de estar con los chicos... ¿Fue idea tuya? Sí, sí, yo soy el fundador, sí. Yo vi esto en Estados Unidos, de otra manera, con otro ángulo, y dije, qué bueno que estaría poder hacer esto acá en Argentina. Y bueno, y fui probando diferentes cosas y nada me terminaba de satisfacer, de que cumpla mis expectativas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el Club de Héroes y lo hacemos como me gusta. Y prolijo, con seriedad, con responsabilidad. Nosotros trabajamos con instituciones muy importantes como los bomberos de San Telmo, el Servicio Penitenciario de La Plata, el Hospital Garrahan, ahora el hospital... Ahora, hace poquito cerramos un convenio con el Hospital Italiano, que nos pidieron, nos pidieron, claro, si podíamos institucionalizar lo que hacemos con ellos, porque les gustó tanto. Hace poquito estuvimos en la terapia intensiva de ellos y les gustó tanto la reacción de los niños y los papás que nos pidieron, bueno, si podíamos institucionalizarlo con ellos y hacerlo de manera periódica. Y hace poquito, no sé si lo vieron, hicimos una acción muy grande en el Hospital Garrahan, que es el hospital más representativo en la lucha contra el cáncer acá en Argentina, que como todavía no se podía acceder por la pandemia, con la ayuda de los bomberos de San Telmo y profesionales que hacen rigging, que son las personas que se cuelgan, nos colgamos por las ventanas del hospital y le dábamos los regalitos a los chicos desde ahí. Bueno, igual de qué piso estamos hablando. Sí, dos, tres pisos. Ah, pero es importante. No, sí, sí, era, o sea, con el traje no te dan miedo, pero si salas sin el traje. Claro, porque es tan armado el traje. Claro, no, es que te sentí, yo con el traje de Capitán América soy un Capitán América. Claro, sos un Capitán América. Me voy a dar a la promotora, tal cual. ¿Alguno tiene vértigos que contrarresten con lo que uno quiere, con lo que uno es? Es decir, Spiderman con la altura, no sé, me imagino yo, o Capitán América, no sé. Bueno, siempre cuando vamos a hacer una acción que por ahí requiere cierta predisposición, por ejemplo, esto que era colgarse a una altura elevada, le preguntamos a los chicos si está dispuesto, igual lo hicimos obviamente con todas las medidas de seguridad necesarias, con los seguros que corresponden y demás, pero sí, asimismo, cuando vamos a un hospital y no es lo mismo entrar a internación que entrar a la terapia intensiva donde por ahí ves cosas más fuertes, no todas las personas se están preparando, decimos, chicos, bueno, ahora pasamos a terapia intensiva, ¿quién se siente listo? ¿Quién está hoy? Porque también no todos los días uno está fuerte para enfrentarse a determinadas cosas. Aparte debe ser difícil también ver a chicos que estén internados ahí, con unas caritas, ¿no? Y entrar con una energía fuerte porque vos vas ahí a cambiarle la energía no solo a los chicos sino a los papás. Y vos pensás que ahí hay papás que están todo el día mirando a su chiquito conectado a una máquina y luchando por su vida y de repente entra un superhéroe y ve que el nene se ríe. Imaginate lo que es para el papá que lo vio ahí con dolor, molesto, y de repente el nene está contento, se está riendo y ya está también la felicidad del hijo, la felicidad del padre y la madre. ¿Y Spiderman cuando se suma al proyecto? Spiderman, sí, hace ya dos meses que estás, Spiderman. Sí, mes y medio, más o menos. bien, bien, y se van sumando a medida... Se van conectando por las redes sociales. Exactamente, nosotros hacemos una entrevista previa porque, bueno, nosotros ponemos a personas en contacto con chicos en estado de vulnerabilidad, entonces tenemos que ser muy responsables de las personas que trabajan con nosotros. Claro, obvio. ¿Cómo es cuando tienen que ir muchos? Porque, bueno, antes, digo, ahora, como decías, ahora con el tema de las pandemias o post-pandemia, qué sé yo, estamos con tres personas autorizadas, capaz pueden entrar tres superiores, no puede entrar la liga completa, pero antes, en su máximo, ¿cuántos han ido? No, podemos, o sea, hoy son 15 chicos tenemos con trajes y hay chicos que tienen diferentes trajes, por eso está bueno y van rotando y demás. Y después tenemos lo que les llamamos civiles, que son las personas que nos ayudan desde otro ángulo, fotógrafos, escritores. Una trupe importante. Claro, eso, modistas, pasteleras, psicólogos, nos dan la estructura para poder hacer todo lo que hacemos. Porque ahora también estamos trabajando con una campaña contra el bullying, que es un tema muy importante, que pasa por debajo de radar, pero es muy importante cómo afecta a los chicos y la cantidad de chicos que lo sufren. Inclusive, muchos chicos del club lo han sufrido, muchos chicos jovencitos en el club. Y estamos haciendo una campaña audiovisual y estamos yendo a colegios a dar charlas. Ya fuimos con Spidey, ¿no? Spidey a un par de colegios, también hemos ido a jardincitos para hablar de las buenas acciones, ¿no? Ya mostrarle a los chicos de cómo expresarse portarse bien, decir la verdad, hasta lavarse los dientes, caras, de casar a papá. Y recibimos, contéles un poquito, recibimos un montón de amor de los chicos de jardín. Claro, siempre que ven, siempre lo intentamos hacer lo más sorpresa posible. Por lo general, las seños siempre están como haciendo una actividad de superhéroes, que los chicos van con capas, así con trajecitos, qué sé yo. Al último que fuimos tenían mejores trajes que nosotros, los chicos. Ustedes le sacaban foto a ellos, ¿no? Claro. ¿Vos sacaron una foto con vos? Una foto con Hall, con un Batman, había de todo. Y, no, y llegar, que los chicos te vean de sorpresa y que corran a darte un abrazo. Que aparte es, ves un superhéroe, a nosotros, bueno, quizás vos que sos más joven, quizás sí, Spidey, pero Capitán América quizás que es más grande, más de mi generación o de nuestra generación, cuando éramos chicos no teníamos la posibilidad de verlos. No, no. Y que nosotros nos disfrutemos, a mí me encantaba el hombre araña y realmente me han comprado trajecitos, pero a ver, era como ponerte una sábana pintada, realmente era malísimo. Hoy me dijeron lo mismo en el tren. Me dijo un señor de que, claro, que le gusta ver así, que ve por la calle chicos disfrazados, qué sé yo, y que en su época, que seguían existiendo los superhéroes, no había nadie que haga este tipo de cosas. Te ponías la toalla de capa, ¿me entendés? Bueno, lo que nos pasa... Por acá, toalla roja, para ser más precisos, pero después no... Claro, lo que nos pasa mucho en los eventos, nosotros tenemos tres focos de trabajo, lo que es trabajo de campo, que es ir a los hospitales, a las escuelas, a los hogares, trabajo de difusión, hacer notas, participar en eventos que nos permitan difundir la tarea de club, donde por ahí viene gente y la gente grande le dice al nene, vamos a sacarle una foto, porque el papá quiere sacarse la foto. Claro, claro, es que no se olviden que, digamos, ustedes, Spidey y Capitán, tienen muchos años en esto, muchísimos, y son generaciones las que han crecido con ustedes, es la verdad, son muchas las generaciones que pasaron para, quizás hoy en día, por lo menos nosotros tenemos la suerte de tenerlos acá, y es mucha la alegría de los pibes que pueden disfrutar de esto, o sea, nosotros antes no teníamos esta, insisto, no teníamos esta posibilidad de que alguien tenga la imaginación aparte del corazón, porque es la realidad, de querer levantarle la energía, levantar el ánimo, de acompañar a algún periodo, algún periplo de la vida de algún chiquito que le va a ser muy bien. Antes, quizás la conciencia estaba, pero no pasaba, me explico, antes eras bueno vos como persona, pero no venías de superhéroes a darte la vida. Buscarle la forma, el color y para potenciar la acción, porque esto es lo que hace es potenciar la acción. École, entonces es distinto, los chicos tienen que estar muy, los padres tienen que estar muy agradecidos. Yo lo que siempre digo es cuando nosotros vamos al hospital, el nene está en la habitación, imagínate, blanca, ahí viendo que entran médicos, enfermeros, a pincharlo, a revisarlo, para curarlo, obviamente. Para bien, por supuesto. Pero de repente, para ellos es invasivo y de repente se abre la habitación y entra Batman, Spider-Man, el Capitán América, una princesa y esa habitación se transforma en un cuento, una aventura y él se olvida por un ratito que está ahí internado. Y juega, y bueno, yo siempre digo, desde el momento en que dibujamos una sonrisa en el rostro del nene que la está luchando, nuestra misión ahí ya está cumplida. Sin duda. La partida, la ida de los superhéroes, ¿es traumática también? Para nosotros o para los chicos? Para los chicos. No, porque tratamos de irnos, seguir, bueno, ahora vamos a Ciudad Batman, por ejemplo, se va a Ciudad Gótica, Spider-Man se va a ver a Mary Jane, claro, se va a Ciudad, tratamos de que sea así y le dejamos siempre un regalito, entonces el nene se queda con el juguetito mirando el juguetito, un librito para pintar, siempre llevamos un regalo que podemos lograrlo, bueno, con las donaciones que la gente nos hace al club y demás, compramos las golosinas, muchas veces aunque están internados los chicos pueden comer golosinas porque están... Esa parte debe ser muy difícil también, ¿no? El mantener la ONG, mantener todo esto, el viajar, el comprar regalos, hacerlos, lo que fuere, es lo más difícil. Es lo más difícil, nos da una mano con eso. El Instagram es Club Héroes y ahí, bueno, estamos igual en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí pueden ver el trabajo que hacemos, hacemos muchas cosas lindas también, ahora estamos trabajando en una serie de cortos mostrando diferentes valores buenos, ¿no? El domingo para el Día del Padre estrenamos uno que se llama, la serie se llama Lo que Más Importa, que están dirigidos por un chico que nos ayuda también de corazón, obviamente, que es un director que es Michael Selly y nos ayuda a hacer los cortos, este fue del Capitán América orientado en el Día del Padre. Ahora, la semana que viene probablemente estrenamos uno de Spiderman que estuvimos trabajando este fin de... Y también ya habíamos estrenado... y habíamos... No, es que hay una escena que filmamos que estuvo muy divertida que teníamos que hacerla en un colectivo, entonces nos subimos al colectivo, pagamos el boleto como corresponde obviamente, nos acomodamos y estábamos filmando y la gente nos miraba raro. Y bueno, hicimos... En un minuto hicimos dos kilómetros. Claro, el tema que después teníamos que volver, nos llevó como 20 cuadras el colectivo, pero fue muy divertido, nos divertimos, amamos lo que hacemos y creo que eso se nota si lo ven en nuestro Instagram que es Club Héroes con dobleza al final, se nota que amamos y nos divertimos y bueno, le ponemos mucha pasión a esto. A ver, pueden también donar, ¿no? A la cuenta pueden transferir al alias club.de.héroes, Club de Héroes, todo en mayúscula con los puntos en cada palabra, ¿no? Club de Héroes. Eso ha sido un montón, ¿no? Yo digo SBU, ¿les parece? Es muy largo, pero lo digo así... Sí, o si no, claro, lo miran en nuestra página. Si no lo miran en Instagram, porque me parece realmente... También pueden hacerlo al 11-59-67-41-02 por Mercado Pago. Exactamente. Está arroba Club Héroes con doble S al final. Con doble S al final. Al final. No cobra ni recibe ninguna clase de compensación por la visita. Es decir, no intenten darles propina cuando se van. Jamás le cobraríamos a una familia que íbamos a ver un chico. Nosotros no cobramos, en realidad, nunca, por lo que hacemos, ¿sí? A veces la gente confunde lo que es donar. O sea, nosotros recibimos donaciones, pero de cualquiera. Nosotros cuando nos llaman vamos, no decimos, no, nuestra visita... No, lo nuestro es trabajo voluntario y al corazón. Un superhéroe jamás le cobraría a un chico en esa situación. No se nos pasaría jamás con la casa porque esto es trabajo por amor. ¿En esa situación? ¿Cómo? ¿A un grande en esa situación? No, tampoco. No hace difícil. No hacemos. Un superhéroe... Nosotros nos regimos por los valores de los superhéroes porque somos superhéroes. Yo siempre digo, ¿no? Los superhéroes existen. Cuando vas a un papá en la calle y decís, no, los superhéroes no existen. Claro que existen los superhéroes. ¿Qué es un superhéroe? ¿Un superhéroe es alguien que se pone un traje y sale a hacer el bien a ayudar a alguien sin esperar nada a cambio? Están los bomberos, voluntarios, están los médicos, están los maestros, hay maestros que están en el medio del campo enseñando a cambio de nada porque literalmente a cambio de nada y estamos nosotros que le damos un poco más de color porque nos ponemos un traje literal de superhéroe y salimos a ayudar y hacer la diferencia a poner un granito de arena del lado correcto de la balanza. ¿El superhéroe tiene familia cuando no, en el momento en el que no está ejerciendo de superhéroe? ¿Tiene familia? ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿No lo tiene? ¿Prefiere no tenerlo para no lastimarlo? ¿Prefiere seguir siendo una persona sola para poder seguir siendo el superhéroe que es? Los cómics generalmente tratan de aislarse de los vínculos para no poner en riesgo a nadie. Exacto. Pero, y en la vida real muchas veces sacrificamos tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres, porque es así. O sea, cuando el deber te llama, nuestro trabajo es como yo siempre digo, el de los bomberos, el de los salvavidas, vos no esperás que el incendio se apague para ir a sacar a las personas ni el guardavidas espera que la marea se calme. Vos actuás cuando te necesitan. Cuando tenés que actuar, cuando te sale actuar, actúas. Como es nuestro eslogan, siempre que sea el momento, o sea, no cuando tengas un momento, porque ahí está la verdadera acción. No es dar lo que te sobra, es dar lo que te cuesta. Y los hijos de los superhéroes ¿saben que tienen padres superhéroes? Yo. ¿O los padres de los superhéroes? Ah, tía May, ¿sabe que estás? ¿Que sos vos, Peter, que sos el hombre araña? Sí. ¿Sí? ¿En tu casa sabe? Sí, todo, todo. Bien. Yo creo que es muy importante, tanto, yo calculo que para los padres de Spidey, ver que su hijo entrega su tiempo. Yo siempre remarco que chicos tan jóvenes, o sea, se levanten temprano, sin nada a cambio, porque, a ver, literalmente, sin nada a cambio, sin duda, a entregar su amor, su tiempo, en vez de haberse ido de joda, digámoslo así, a la noche no. Que lo puede hacer algún día, perfecto. Claro, pero él elige, el sábado tengo una misión, bueno, no, el viernes no salgo, me quedo tranqui, y arranco tempranito, y voy, viajo, muchas veces ha viajado una más de una hora en medio de transporte, para ir a hacer algo de corazón. Y es muy importante, y yo, desde el lado de padre, yo trato siempre de mostrarles los valores a mis hijos, de darles una enseñanza, y que vea que lo importante es de dar para los demás, ¿no? Sin duda. si vienen de los Watchmen que son más oscuros, son, viste, más oscuros, más humanos, que tienen alguna divergencia con drogas, con alcohol, les tienen que decir que no. Claro, tratamos siempre, claro, tratamos de cuidar, porque hay superhéroes, y superhéroes, ¿no? Yo, por suerte, en ese sentido, soy lo más parecido a Peter Parker, no tomo, no pumo, nada. Claro, tal cual, sería ideal, ¿no? Sería el ideal. Siempre a los chicos que participan del club decimos, bueno, cada uno es dueño de su vida, pero ya estar en el club, ya estar en el club te da, como que tenés que, tu imagen tenés que tener, obviamente podés hacer tu vida, pero ser parte de esto es una misión muy hermosa, es, yo siempre digo, chicos, esto es un honor para ustedes, o sea, están haciendo un trabajo de superhéroes, o sea. ¿Y qué opinan, chicos? Perdón, yo les digo chicos porque ya Capitán América y Paraná, yo los tomo como mis amigos, ¿no? Muy bien. Cuando ven, por ejemplo, a un tren de la felicidad, a un tren de la galería en la costa que lucra tanto con esto, que hace piruetas, pero realmente es pura y exclusivamente para cumplir con el contrato de ese tiempo del tren, por decir, por una estupidez, es decir, quiero llegar a la parte de la venta, a la parte que no es sana la transmisión, a la parte de que el hombre araña se la pasa, qué sé yo, riéndose, en vez de hacer lo que tiene que hacer, ¿me explico? Es un ejemplo raro para los chicos, aunque también los divierte. En ese caso, para esas personas es trabajo. Yo jamás podría cobrar, por ejemplo, por una foto a un chico, o sea, para mí va contra mis principios, pero yo no me disfrazo de superhéroe, yo me transformo en un superhéroe. Cuando me pongo el traje soy un superhéroe, entonces va contra mis valores, inclusive por lo mismo con lo de la ONG, nosotros somos una ONG registrada porque desde mi principio, de mis valores, veo completamente incompatible tener que pagar para ayudar, o sea, y si una empresa me quiere ayudar, yo no quiero que la empresa me ayude para descontar, no, yo quiero que me ayude de corazón y que esa ayuda de corazón traiga el karma que corresponde, ¿no? Porque la ayuda está en la energía, yo quiero gente de corazón ayudándome, que me ayude sin interés, sin esperar, o sea, nada de cambio, sino por la buena acción. Ahora cuando se van te tiran una telaraña para ayudarte para viajar y eso, te tiran una soga, digamos. Espacio no se va a colgarse de corazón. Pim, 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 pim y chau. Hasta que llegas a Zona Sur que se acaban los edificios. Claro que así te vas a caer. Se va rápido. Chicos, la verdad es que quiero felicitarlos primero porque me parece que lo que acaban de hacer, de decir y lo demuestran con lo que hacen, es fabuloso. Ojalá todos en la vida podamos tener este concepto incorporado. Ayudar. Ayudar sin necesidad de cobrar. Hacer porque uno tiene principios. Sería hermoso. Vivimos en sociedades en las que eso es nulo. Si bien hay muchos que nos creemos con principios dentro de sociedades, nuestros principios por lo general se terminan cuando tenemos que entrar a un trabajo o bien no los podemos mantener pero ustedes saben a lo que me refiero es más difícil. Ustedes hacen que esos valores se reflejen y aparte le dan vida a los chicos. Así que muchísimas gracias. Después gracias por haber venido acá. No, por el espacio para difundir y dejame cerrar con este mensaje. Lo que quieran. Nosotros intentamos ser antorchas que enciendan otras antorchas que la gente nos vea y se inspire en nuestro trabajo no para hacer lo mismo ni desde el lado que lo hacíamos porque se puede ayudar de un montón de manera diferente pero si ya le dimos ganas a alguien de ayudar a alguien en la calle ya está es un montón. Es muchísimo. Muchas gracias por haber estado por favor lo que necesiten siempre cuentan con cruzeta. Gracias a ustedes. Nosotros en lo que podamos ayudar los vamos a ayudar. Capitán, Spidey, muchas gracias por haber estado acá. A Beicher, los superhéroes, Capitán América, Spiderman estuvo en cruzeta aquí en la RZ.